Con Super Astro, tú también puedes ser parte de los 11.000 ganadores diarios. Juega ya con tu número de la suerte. Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. El sorteo, juguemos al Chantico Noche. Mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número... ...nueve. Continuamos con nuestra segunda balota, es la número cuatro. Vamos por la tercera balota, es la número... ...cinco. Y nuestra última balota para conocer el número ganador es la número uno. 94.51 es el Chantico Noche para hoy, viernes 23 de agosto de 2024. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co.